Bueno amigos, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Antes de cerrar el programa, quiero hablarles acerca de un evento que estará ocurriendo esta semana. Se trata de las audiciones de Solo Tu Voz. Si te gusta cantar, la primera audición se llevará a cabo el jueves 29 de mayo en el McDonald's, localizado en la 40 de la Martin Luther King Drive en New Britain, Connecticut, de 6 a 8 de la noche. Amigos, si la música es su pasión y aman cantar, o conocen a algún familiar que les guste cantar, algún primo, algún tío, lo que sea, menciónales acerca de esta primera audición que se llevará a cabo la próxima semana. Los ganadores de Solo Tu Voz tendrán la oportunidad de grabar su primer sencillo y por supuesto, darse a conocer en el mundo de la música. Los invitan McDonald's y Telemundo Hartford Springfield. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No olviden de visitar nuestra página web tuzona.com y también de visitarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. No se pierdan este lunes 26 de mayo a las 10 de la noche, la segunda temporada del Señor de los Cielos. Conmigo será hasta la próxima semana. Buenas tardes.